que tal amigos antes de comenzar este nuevo vídeo quiero hacerles una cordial invitación y pedirles de favor que si no se han suscrito a este canal pues pueden hacerlo sería un gran aporte un gran apoyo para que este canal siga creciendo no se les olvide activar la campanita suscribirse dejar sus comentarios pues llegó el momento de tunear nuestra nave que va a llegar hacia hasta la luna hacia otros planetas júpiter tal vez llegó un momento de tunear esa nave sota la 250 zeta de la marca mortálica de la marca itálica tiene cierta deficiencias en algunos aspectos uno de ellos es la iluminación cuando andamos en la noche pues no vemos no vemos muy bien falta esa iluminación de no sé 85 mil millones de lumens para que se ilumine todo vamos a cambiarle su faro principal pero no quiero hacerlo yo en cuanto al faro principal para no perder la garantía ya que la moto es nueva y activa la garantía pero no quiero perderla así que vamos a hacer algo que le podamos quitar después sin que el cecil se dé cuenta de que le instalamos unas exploradoras ya que de lo contrario pues podemos perder la garantía y no queremos eso sin más no quiero aburrirlos vamos para allá poco de alógeno no es suficiente no alumbra lo suficiente en la noche entonces momento de hacer una instalación tenemos que arreglar las laminitas unas chapitas soleras aquí yo tenía estas que reciclé y vamos a poner este vamos a ir álvaro para que no perdamos la garantía vamos a ponerle estas mini lupas están bien pequeñas y alumbran mucho se las vamos a instalar en esta parte de aquí así entonces pues hay que usar igual protección careta vamos a usar la moladora o pulidora como le llamen en otros lugares y estas plaquitas yo las saqué de esta parrilla entonces voy a pulir un poquito estas laminitas aquí les tengo que hacer un corte citó en esta parte aquí así pulirle tantito más porque ya me pega me pega en un lado en donde está él el caliper entonces lo voy a pulir ahorita les pongo medidas y para que si quieren ponerlo ahí pues se lo pongan y enseguida vamos a ir álvaro acá le instalen esa ese poco no quiero ponérselo yo porque luego pierdo la garantía entonces decidí yo el salir y ponerse les pregunté antes y vamos a ir a que se lo pongan también y en la noche pues vamos a ver cuál es el resultado ya con todo está así se las quiero poner porque ésta se las puedo quitar sin que se den cuenta que yo le instale esas exploradoras esto lo pueden hacer como con un un ángulo si ven es como un ángulo y queda bien lo que pasa es que al ponerlas esto queda hacia el frente y si ven está redondeado está redondeado de todas las esquinas y se va a ver bien nada más se le da una pintadita en color negro igual que en la moto y va a quedar ya que ellas tiene una medida de 10.3 10.4 centímetros y se le hace un orificio en una orilla y se le va a poner el otro en el otro extremo para poner la exploradora en este caso sería así se fija aquí aquí se puede girar con un tornillo después se aprieta y la otra es para fijarse en el espejo listo perrito 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 y pues ya vamos rumbo a álvaro obregón ahí es donde se encuentra el cc más cercano parte de este vídeo es para ver una de las cosas que de la mayoría de las motocicletas sufren y que es de la iluminación entonces vamos a que le instalen este parito h4 de tecnología led y después vamos a regresar para acabar de instalar las exploradoras y obviamente este vídeo también es informativo es para que sepan que dentro de los talleres de itálica si le pueden instalar ciertas partes ciertos productos ciertas cosas que pueden mejorar un poco la motocicleta entonces yo ya había preguntado ahora sí que no hay pierde y no pierden su garantía si es que ellos lo instalan así que vamos a ver qué pasa hola buenos días vine ayer antier este te dije que si le podía cambiar el foco y me dijiste que no pero lo traigo ahorita para que para que si a ver si lo podrían reemplazar si cómo si quiere cuánto sería la pena los dos acá sería este Sí, ahorita regreso ya. Gracias. Y bueno, ¿qué está? Si se lo pusieron. Pues ahora sí que entonces vamos. Ya tenemos una luz LED blanca. Ahora falta instalar las exploradoras. Y hay que pintarlas para que no se vayan a oxidar. Y después se las vamos a colocar a esta niña. Entonces vamos bien, vamos bien. Y ahorita vemos qué sigue. Sí, pues aquí está, miren. Ya pusimos esta lupa. Ya están proyectadas. Igualmente esta otra también ya está proyectada, instalada. Su faro, su foquito LED, miren. Con sus chips CSP. Ya quedaron muy bien. Y acá está la batería en este costado, aquí adentro. Nada más pasé un cable así para adelante y le puse un switch, un switch doble. Y pues, como les decía, ya es de noche. Ya estamos por acá. Y ya le instalamos bien sus faritos auxiliares. Ambos, los dos ya están anivelados. Ya están, pues ahora sí que funcionando bien. Igualmente su faro. Pero quiero que vean cuál es la diferencia de la iluminación anterior a la iluminación actual. A la iluminación pues que vamos a tener ya con el cambio del faro principal y de las exploradoras. Pues este es un video que pude tomar del internet, de YouTube, para darnos una idea. Porque se me olvidó tomarle un video antes de cambiar el foco. Pero así es como se ve la 250 con halógeno. Así que vamos a dar una vuelta. Y ustedes me dicen pues cómo se ve. Lo pueden poner en los comentarios. Así sería con el puro faro principal. Y esta luz amarilla que se ve cool. Se ve bien cool. Se ve bien. Se ve bien. La luz amarilla pues bien, bien. Esta luz amarilla nos hace un parote. Cuando está algo nublado, la luz amarilla penetra la niebla. Y nos ayuda mucho para que los conductores que vienen hacia el frente o por la parte de enfrente nos puedan ver, nos puedan observar. Y pues reduce el riesgo de tener algún accidente. Estas pequeñas lupas tienen dos colores que sería ese, el amarillo, y le puse un switch de doble paso que al momento de accionarlo se convierten en blancas. Entonces es una, o son unas exploradoras a mi ver, a mi ver muy buenas. Y el rango de iluminaciones es bastante bueno también. Tiene por ahí su corte, su corte de luz, pero las amarillas se ven, se ven muy bien. Pues este video lo hago pues para que tomen en cuenta esas dos cosas. O sea, ya resolvimos un problema que es la iluminación. Y también, pues para que sepan ustedes, si quieren cambiarle ese foco o hacerle algún otro tipo de instalación a su moto, pues pueden preguntar... Oh, primero aquí vemos las letras, ¿no? del rancho. Entonces es para que vean, o para que pregunten, en un C-Seed, antes de que le metan mano, si es una motocicleta nueva y tiene garantía. Entonces si tiene garantía, pues no se arriesguen a estarle haciendo ahí adaptaciones y todo ese rollo. Porque si no, pues, o la marca no va a responder por alguna avería, alguna descompostura que se haya hecho por meterle mano. Entonces más vale, pues que ellos ahora sí que hagan el trabajo. Espero les haya servido de mucho. Ya es noche, no se ven muchas personas en la calle. Y creo que es momento de encuevarnos, de meternos a la guarida para el día de mañana o pasado, realizar otro pequeño video informativo, ilustrativo. Entonces, sin más, pues me voy a despedir de ustedes. Y pues nada, que tengan una excelente noche. Una buena noche. Que Dios me los bendiga. Buenas rutas muchachitos. Y cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye.